Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video, bueno a esta ocasión volvemos al Genshin Impact con tiradas al nuevo banner rerun de Shogun Raiden Me he decidido tirar por ella para conseguir la primera constelación, he ido acumulando protogemas bastantes días Y bueno, ya llevamos 20k y tenemos 28 tiradas gratis, aparte tenemos un poquito de brillo estelar también ahí acumulado Que bueno, no creo que nos haga falta gastarlo, vale, la verdad, más bien seguramente lo guarde para Shinkyu Hemos pillado ya con polvo estelar las tiradas, vale, así que sin más esperas, bueno, me he subido aquí a la zona más alta de Dinazuma, vale Estoy viendo que se ve bien y nada, pues vamos a proceder a hacer las tiradas de la Arconte Electro, vale, Shogun Raiden De nuevo en su banner rerun junto a Kokomi, vamos a hacer así, un asaltito y le damos Vamos a ver si tenemos suerte, vale, y sacamos la primera constelación que está bastante bien Recarga más rápido el ojo de la mente onírica, para hacer más daño, vale Y bueno, para intentar acercarnos a esa segunda rotísima constelación que la verdad ignora el 60% de defensa Cuando hacemos ataques con, bajo la ulti, ¿no? Bajo su ulti, bajo la ulti de Shogun Raiden, es brutal Es brutal, y bueno, pues ya solo nos quedaría intentarle tirar otra vez más Sin más espera, vamos a sacar la C1, voy a intentar sacarla Tenemos el 50-50, así que vamos allá Uno, dos, y tres Vamos Shogun Raiden Ojo Vale, hemos sacado de cuatro, lo vamos a pasar rápido Un Bennett, que ya lo tenemos full Vamos a darle de nuevo Y Ojo, de cuatro Oh, Kujousara C5 me parece La tengo C4 Vale Vamos a bajar un poco esto La tengo C4 Vale, yo creo que se está yendo bien Volvemos Ahora sí, gastamos protos A ver si sale pronto, ojo De cuatro Otra Kujou Otra Kujou, gente La tenemos ya C6 Brutal Otra vez para Shogun Vamos a buscar Vamos a buscar Legendario No sale Una Chignian Que la tenemos ya full Constelaciones Otra vez Shogun Raiden Ojo Vale, cuatro estrellas Nada Oh, un libro Memoria de Sacrificio Este libro no está nada mal Vamos a buscar a Shogun Raiden Vamos allá Vamos allá Vamos allá Shogun Ojo Cuatro Otra vez cuatro estrellas Oh, una Chalini Un Bene Doble Doble de cuatro Vale, vamos rápido Otra vez Shogun Raiden Vamos a buscar El legendario Ojo Nada Otro Oh, doble Doble de cuatro Brutal Estamos tenéis suerte Vale, otra vez Cuidado 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 Y legendario Ojo Ojo Saldrá Shogun Raiden Y Ah, otra vez Diluc Tío Estoy flipando Tío Mejor que sea Diluc La verdad Yo con Diluc Si siempre que Me falla el 50-50 Me sale Diluc Hasta la C6 Siempre Yo estoy satisfecho La verdad Pues nada, gente Hemos sacado a Diluc Otra vez Eh, no sé cuántas veces van ya Desde que Bueno Desde hace un tiempo hasta aquí Siempre que fallamos al Promocional Nos sale Diluc Así que está bien Está bien Hubiera estado mejor Shogun Raiden Pero bueno Vamos a saltar esto Ahí está Tenemos a Alhus Bando Diluc Vamos a ver Qué constelación Manejamos ya ¿Qué hacemos? Le tiramos a Le seguimos tirando A Shogun Raiden No creo que lleguemos A 90 tiradas No vamos a llegar Vamos a coger La constelación C4, gente Es muy buena Esta, eh Realiza Realizar Filo ardiente ¿Vale? Que es el ataque elemental Lo mejor de Prácticamente creo que es lo mejor Que tiene Diluc Elemental es muy, muy, muy buena Realizar filo ardiente Siguiendo la secuencia de ataques Aumenta considerablemente El daño infligido Dos segundos Después de utilizar Filo ardiente O sea, aumenta el daño Eso es muy bueno, eh Aumenta Pone coma Aumenta el daño Del siguiente filo ardiente En un 40% De 22 segundos Buah Increíble Es bastante buena constelación, eh Para que Diluc Haga más daño Es bastante útil Bastante buena Porque él es full DPS O sea que Lo tenemos brutal Y bueno, gente A mí me gustaría Seguir tirándole Porque la tenemos asegurada Y sacar su constelación Pero las protos Eh Bueno Las protos ahí están, ¿no? Lo tenemos jodido Lo tenemos bastante jodido Para sacar su primera constelación Eh Porque Si sabéis ¿Vale? Haciendo cálculos matemáticos Son 160 160 cada tirada 160 por 90 Que es cuando sale Son 14.400 Y tenemos 11.871 Sabéis que yo Hasta que no tenga Las protos Eh Enteras Las protos totales Para Llegar a esas 90 tiradas No No sigo tirando No sigo tirando Pero la verdad Me gustaría tener La primera constelación Sea como fuere De De Shogun Raiden La verdad Pero Como no llego Pues Le podía tirar A lo mejor Debería Porque iba A lo mejor Pues Sale Sale enseguida Sale pronto Pero Pero nos Vamos a Nos vamos a Quedar Sin estas Protogemas Para el próximo Personaje Que es Hayato ¿Vale? Un personaje De agua Que Me puede Venir muy bien Y puede ser Bastante Bastante Bueno Así que De momento Como En principio Solo quería Hacer el Primer Try ¿Vale? El primer Intento Y todavía Quedan 11 Días Vamos a Dejarlo Aquí Espero Que Bueno Os haya gustado El vídeo Repito Bueno Ya son No se Cuantas veces Que sale Diluc Si es así Siempre La verdad Pues Nos vamos Bastante Contentos ¿No? Porque De todos los Personajes Del permanente Que hay Que pueden Salir De 5 Estrellas Creo Que Diluc Es uno De los Mejores Así que Es un Personaje Que encima Suele Utilizar Todavía Bastante Suele Utilizarlo Bastante De Los que Hay en Del Que El que Más Suele Utilizar Porque Es un DPS Bastante Bueno Y de Fuego Encima Y nada Espero Que Bueno Os haya gustado Las tiradas Nos vemos En el Siguiente Vídeo Que No se Si será Volviendo A tirar A second Raiden O Ya Al Esperada Yato Y nada Nos vemos En el Siguiente Vídeo Darle A like Si os Ha gustado Y si os Gusta El Continuo En el Canal No Os olvidéis Me Apoderéis Muchísimo Para que Crezca El Canal Y nos Vemos En el Próximo Vídeo De Genshin O de Otro Juego O de Lo que Sea Un Abrazo Se Despide ArticX Un Saludo A Todos Hasta La Próxima